...las imágenes, mire usted, pues la verdad que sí, terror en la playa de Miramar, ahí los bañistas, un cocodrilo de metro y medio de largo, provocó el susto de sus vidas a decenas de bañistas en la playa de Miramar, cuando de pronto salió del agua, en exclusiva y gracias a un video aficionado. Le tenemos las imágenes justo cuando un policía le dispara para poder capturar. La tarde de este domingo, miles de personas decidieron descansar en la playa de Miramar. El clima era perfecto, sin embargo, un cocodrilo de metro y medio de largo, causó pánico entre los bañistas, cuando repentinamente salió del mar a la altura de un conocido club de playa. Protección Civil de Madero trató de asegurar al animal, pero fue imposible. Al no poder capturarlo, un policía tuvo que accionar su arma de fuego en varias ocasiones para evitar un ataque, pues más de 1.800 personas, entre ellos niños, corrían peligro. Y pues se tiró un tiro para atondarlo y poderlo agarrar, pero al momento en que entramos al agua, pues reaccionó. En un momento dado nos quiso atacar, se le cubrió, se le sometió y este pues, este animal fue retirado de las aguas. Es una cosa que nos sorprende, porque no es común ver un cocodrilo aquí en la playa de Miramar. Y ahorita pues vamos a dar parte, ¿no?, para ver que lo que realmente si viene de río, y este río lo atrapó en sus corrientes y se lo aventó aquí al mar, pero por seguridad de todos los bañistas tenemos un promedio de 10.000 a 15.000 bañistas ahorita aquí en playa, lo que es todo lo largo de la playa de Miramar, y pues no podemos dejar, ¿no? Era un riesgo muy fuerte para todos los niños que andan disfrutando de las aguas. Es la primera vez que se tiene registro que un cocodrilo se encuentra con bañistas en Miramar, toda vez que son animales de agua dulce. A pesar de que fue sometido con arma de fuego, el cocodrilo aún sigue con vida y fue llevado a un lugar especial para tratar de sanarlo. En punto de vista les han informado. Aarón González en la cámara. Enrique Luengas, reportero. Pues definitivamente el susto de su vida para los bañistas, esto es muy dudable. Pero sí, lo que hay que decirle a la gente y que dejarle muy claro, Ignacio, es que esto no se da todos los días, esto es la primera vez que sucede en la playa de Miramar, para que no vayan a pensar, ¿verdad? Sí. Que sucede a menudo. Sí, 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 la verdad, se van a asustar luego los turistas que pretendan venir a pasear en temporadas de vacaciones. Y no, a la playa de Miramar no vamos, allá en el sur de Noribur, porque ahí salen cocodrilos. No, 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 esto es el único registro que se tiene en la historia de 15 de cuantos años. La verdad, nunca se había sabido de un caso de esta naturaleza. Pero bueno, pues como yo decía al inicio, todo puede suceder. Todo puede suceder y bueno, más adelante don Papi Tolías va a hacer su comentario al respecto, porque bueno, esto vale la pena comentarlo, ¿no? Y él se abocó y se dio la tarea para poder hacer un comentario acerca de la aparición de ese cocodrilo ahí en la playa de Miramar. Sí, definitivamente esto viene de algún río, lo arrastró la corriente y llegó hasta las aguas de la playa de Miramar. Bueno, pues vamos a continuar.